Definitivamente, pues, también de manera muy ordenada tenemos que destacarlo, sí, e intentamos pues aprovechar ese desfile para poder acercarnos a algunos para poder obtener reacciones también de lo que ha sido este acto solemne, este traspaso de poderes ya con don Rodrigo Chávez, presidente de la República, quien pues continúa con su agenda de domingo, en su primer día de gobierno, que ahora pues se traslada a otro escenario, aquí cercano al edificio legislativo. En este momento quienes están saliendo del salón, pues son los invitados especiales, invitados especiales que...